En Envigado le apostamos a un medio de transporte público individual regulado, ágil, seguro y oportuno, por lo que buscamos que cada vez más los usuarios prefieran lo legal, pues cuando un ciudadano elige el servicio de taxi para transportarse, cuenta con los siguientes beneficios. El amparo de los seguros de las empresas y los vehículos, un servicio regulado y autorizado, responsabilidad empresarial, los vehículos son de uso exclusivo para el servicio público, los conductores están plenamente identificados y las tarifas son reguladas, mientras que en el transporte informal el servicio es ilegal, las aseguradoras podrían no amparar a los usuarios, las plataformas no se hacen responsables de lo que suceda durante los recorridos, el conductor puede ser diferente al que presenta la aplicación y las tarifas se ajustan de acuerdo a la demanda y están sujetas a cobros adicionales. Desde la Administración Municipal de Envigado hacemos una invitación a todos y cada uno de los habitantes de nuestro territorio para que utilicemos el transporte público individual, de esta manera fortalecemos el sector que está debidamente autorizado para la prestación del servicio. Recuerda que es importante y necesario mantener las medidas de seguridad en los desplazamientos, por eso Envigado invita a usar sistemas de transporte público autorizados.